Es que hoy yo ya no represento a ningún partido político porque ellos mismos me cerraron las puertas. No es que yo me hubiera ido, es que ellos me hicieron a un lado por no prestarme a lo que ellos son. Entonces, pero eso ya es pasado, ya es historia y no nos podemos quedar ni lamentándonos ni preguntándonos por qué sucedió. Porque Dios siempre tiene para nosotros un plan perfecto y no nos debemos aferrar. En donde no nos quieran te mueves, te mueves y vuelta a la página y a seguir trabajando. Y eso es lo que vamos a hacer todo el equipo de la Cuauhtémoc. Nosotros hemos trabajado mucho para transformar, para cambiar esta alcaldía y debe de seguir igual. Así que yo quiero pedirles a las niñas, a los niños, a los adultos, a que a través de un nuevo proyecto político, me acompañen para que podamos elegir juntos a un gobernante que le dé continuidad a lo que hemos venido haciendo. Esta organización es organización política por la familia y la seguridad de México. Esta organización es suya y va a ser un vigilante, un vigilante de la Cuauhtémoc. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿Vamos a seguir trabajando por la Cuauhtémoc? ¡Sí! ¿Vamos a elegir al mejor candidato o candidata para que los cuide? ¡Sí! Y principalmente para que sigan estas rutas de alegría, de amor por la familia, para nuestras niñas y para nuestros niños. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, entonces ahora sí, niñas y niños, ¡vamos a los juguetes y Dios los bendiga a todos!